Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, los saludo desde mi casa en la Ciudad de México, mi departamento. Hoy vamos a ser breve, voy a tratar de ser breve, siempre lo digo. Vamos a leer un poco de poemas de Carlos Pellicer. Voy a checar aquí, como siempre, si se está escuchando, si se está transmitiendo bien. Si se escucha el audio. Parece que sí, entonces damos inicio a esta lectura. De unos poemas de un libro que se llama La vida sabe lo que yo sé, de Carlos Pellicer. Dice aquí, recuerdos de Isa, un pueblecito de los Andes. Creeríase que la población después de recorrer el valle, perdió la razón y se trazó una sola calle. Dos. Y así, bajo la cordillera, se apostó febrilmente como la primavera. Tres. En sus ventas al alcohol, está mezclado con sol. Cuatro. Sus mujeres y sus flores hablan el dialecto de los colores. Cinco. Y el riachuelo, que corre como un caballo, arrastra a las gallinas en febrero y en mayo. Seis. Pasan la acera, lo mismo el cura, que la vaca y que la luz postrera. Siete. Aquí no suceden cosas de mayor trascendencia que las rosas. Ocho. Como amenaza lluvia, se ha vuelto morena la tarde que era rubia. Nueve. Parece que la brisa estrena un perfume y un nuevo giro. Diez. Un cantar me despliega una sonrisa y me hunde un suspiro. Sembrador. El sembrador sembró la aurora. Su brazo abarcaba el mar. En su mirada las montañas podían entrar. La tierra pautada de surcos oía los granos caer. De aquel ritmo sencillo y profundo, melódicamente los árboles pusieron su danza a mecer. Sembrador silencioso, el sol ha crecido por tus mágicas manos. El campo ha escogido otro tono y el cielo ha volado más alto. Sembraba la tierra. Su paso era bello. Ni corto ni largo. En sus ojos cabían los montes y todo el paisaje en sus brazos. Este poema es dedicado a José Vasconcelos. Se lo dedica Pellicer. Segador. El segador con pausas de música. Segaba la tarde. Su hoz es tan fina. Que ciega las dulces espigas y ciega la tarde. Segador que en dorados niveles camina con su ruido afilado. Derrotando las finas alturas de oro hecha abajo también el ocaso. Segaba las claras espigas. Su pausa era música. Su sombra alargaba la tarde. En los ojos traía un lucero que a veces brincaba por todo el paisaje. La hoz afilada tan fino. Segaba lo mismo la espiga que el último sol de la tarde. A José Vasconcelos también. A Octavio G. Barreda. Semana holandesa. Viernes. En Holanda me lavo las manos y digo a líderes y manifestantes que no soy culpable. Pilatos. Y bien, queridos colores, os saludo. Y este paisaje en mangas de camisa que no le importa a nadie más que a mí. Es solo fe de vacas y pañuelos de brisa. Los molinos piensan en la aviación académicamente. Las bicicletas tienen cabeza y corazón en una sana y limpia ausencia de poetas. Y es horizonte el arpa de la sensación. Martes Rembrandt. Rembrandt. El capitán Franz Benningcock sale con su cuerpo de guardia. El pintor, al encender su pipa, alza los ojos y los ve y entra en batalla. Y vence y suelta su risa magnífica. Es la hora cero. Circulan los idiomas y se van por las bocas del museo. Viernes. Querido Jan Vermeer, los muebles están buenos y te saludan. El piso brilla aún y las cortinas discretas oyen y no entienden, pero dudan. Ella está en la ventana a la hora de siempre. Tu azul es un secreto que mis placeres juran. Se conversa y trabaja en proporciones íntimas. La porcelana, cuando vengas, estará mejor cocida. Los colores están buenos. Los cielos crecen y brillan. Adiós. Voy a abrir la ventana para que tu recuerdo tenga brisas. Deseos. Trópico. ¿Para qué me diste las manos llenas de color? Todo lo que yo toque se llenará de sol. En las tardes sutiles de otras tierras pasaré con mis ruidos de vidrio tornasol. Déjame un solo instante dejar de ser grito y color. Déjame un solo instante cambiar el clima del corazón. Beber la penumbra de una costa, de una cosa desierta. Inclinarme en silencio sobre un remoto balcón. Abandonarme en el manto de pliegues finos. Dispersarme en la orilla de una suave devoción. Acariciar dulcemente las cabelleras lacias. Y escribir con un lápiz muy fino mi meditación. Oh, dejar de ser un solo instante el ayudante de campo del sol. Trópico. ¿Para qué me diste las manos llenas de color? Horas de junio. Vuelvo a ti, soledad. Saludos, Pina ITG. Pina Saucedo. Vuelvo a ti, soledad, agua vacía. Agua de mis imágenes tan muerta. Nube de mis palabras tan desierta. Noche de la indecible poesía. Por ti la misma sangre, tuya y mía. Corre al alma de nadie siempre abierta. Por ti la angustia es sombra de la puerta que no se abre de noche ni de día. Sigo la infancia en tu prisión y el juego que alterna muertes y resurrecciones de una imagen a otra vive ciego. Claman el viento, el sol y el mar del viaje. Yo devoro mis propios corazones y juego con los ojos del paisaje. Junio me dio la voz, la silenciosa música de callar un sentimiento. Junio se lleva ahora como el viento la esperanza más dulce y espaciosa. Yo saqué de mi voz la limpia rosa, única rosa eterna del momento. No la tomó el amor, la llevó el viento y el alma inútilmente fue gozosa. Al año de morir todos los días los frutos de mi voz dijeron tanto y tan calladamente que unos días vivieron a la sombra de aquel canto. Aquí la voz se quiebra y el espanto de tanta soledad llena los días. Hoy hace un año, junio, que nos viste desconocido juntos un instante. Llévame a ese momento de diamante que tú en un año has vuelto perla triste. Álzame hasta la nube que ya existe. Líbrame de las nubes, adelante. Haz que la nube sea el buen instante que hoy cumple un año, junio, que me diste. Yo pasaré la noche junto al cielo para escoger la nube, la primavera, nube que salga del sueño, del cielo, del mar, del pensamiento, de la hora, de la única hora que me espera, nube de mis palabras, protectora. Este poema creo que es extraordinario de horas de junio, que lleva el nombre precisamente del encuentro hispanoamericano de escritores que se celebraba cada año en Hermosillo, Sonora, México. Un encuentro extraordinario donde se reunían alrededor de más de 200 poetas. Por ahí un saludo a Raúl Acevedo Sabino. Esquemas para una oda tropical. Este es a Jorge Cuesta. La oda tropical a cuatro voces ha de llegar sentada en la mesida que amarró la guirnarda de la orquídea. Vendrá del sur, del este y del oeste, del norte avión, del centro que culmina la pirámide trunca de mi vida. Yo quiero arder mis pies en los braceros de la angustia más sola para salir desnudo hacia el poema con las sandalias de aire que otros poros inocentes le den. A la cintura tórrida del día han de correr los jóvenes aceites de las noches de luna del pantano. Poesía, poesía, verdad, poema mío, fuerza del amor que halló tus manos lejos. En un vuelo de junio pulió espejos y halló en la luz la palidez, el frío. Yo rebosé los cántaros del río, paré la luz en los remansos viejos, di órdenes a todos los reflejos. Junio perfecto dio su poderío. Poesía, verdad de todo sueño, nunca he sido de ti más corto dueño que en este amor en cuyas nubes muero. Huye de mí, conviérteme en tu olvido en el tiempo imposible, en el primero de todos los recuerdos del olvido. Vamos a cerrar con otro poema que se llama Rafael. Rafael. Hundió el arcángel la brillante mano en el agua y el pez fue prisionero. Del hígado fluvial sacó el lucero que hizo el eclipse de los ojos vano. Y la sombra cayó del cuerpo anciano y amontonó su manto por diosero al pie del joven cuya voz primero cayó en sus ojos y apretó su mano. El arcángel de pie junto a la puerta miraba las miradas y en sus ojos brincó la luz en peces descubierta. La noche en cantos familiares vino cuando el arcángel con los dedos rojos tomó sus alas y salió al camino. Miguel. A José Bergamín. Esos son sonetos. Al riesgo y la virtud libró su vuelo y el pie que alzó entre brisas luminosas tocó la oscuridad y las ruidosas orillas donde el monstruo hunde su suelo. Se oyó el abismo de la tierra al cielo y ante el mundo sangrante de las cosas cortó al arcángel las pestilenciosas cabezas de volcánico flagelo. La virgen de las vírgenes subía del cielo que enfloró con nuevas voces a otro cielo de incógnita alegría suspendiendo los coros de la vida pasó el arcángel nube y luz veloces punzando estrellas con su espada henchida. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.